Hasta el Salón de los Presidentes, ubicado en las oficinas del Senado en Santiago, llegó el titular de la Corporación Camilo Escalona Medina para celebrar junto a legisladores y funcionarios de la Cámara Alta el 200º primer aniversario del Congreso Nacional. Cabe precisar que el 4 de julio de 1811 en la ciudad de Santiago y precisamente al frente de la Plaza de Armas se instaló el primer Congreso Nacional en la República de Chile. 201 años de historia republicana que fueron celebrados por la máxima autoridad del Senado y los funcionarios que desarrollan sus trabajos para el buen funcionamiento del poder legislativo. El presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, agradeció la labor realizada por los funcionarios quienes a su juicio muchas veces tienen que trabajar bajo diversas situaciones relacionadas con la institución agregando que legisladores y funcionarios forman un colectivo en el desarrollo de la actividad legislativa. A todos quienes de alguna manera constituimos un colectivo humano que tiene el propósito de sacar adelante una tarea diaria que a veces la opinión pública mira con distancia o la cierta, por no decir ajena, que tiene incomprensión, yo quiero agradecer a ustedes que muchas veces tienen que compartir con nosotros situaciones que nos afectan en cuanto a personas, pero que en realidad son situaciones que afectan a la institución y que ustedes tienen que vivir junto con nosotros ya que compartimos este mismo espacio de trabajo. Somos al final, para orgullo de todos nosotros, un colectivo humano que sostiene la actividad diaria de una de las instituciones más antiguas de nuestra república, se hunde nuestra historia con las raíces mismas de nuestra condición de chileno y chilena y ese es el motivo por el cual creo que legítimamente hoy podemos celebrar. A esta actividad realizada en las oficinas del Senado en Santiago también asistieron los senadores Eduardo Frei Ruiz Tagle, Osain Zabaj, Hernán Larraín y Guido Girardi, quienes compartieron con los trabajadores de la Cámara Alta esta celebración del aniversario número 201 del Congreso Nacional. Cabe consignar que esta ceremonia se realizó también en la sede del Parlamento Nacional en Valparaíso, oportunidad en la que los diferentes legisladores pudieron compartir también con los funcionarios que laboran en la quinta región.